Si tú te vas de mi lado no sé qué será de mí Si tú te vas de mi lado no sé qué será de mí Pues tú eres la que comprende lo que está pasando en mí Por eso te pido que no te vayas mi china Por eso te ruego que no te vayas negrona Pues esto ya pasará y yo me pondré en la bola Además la pasará nos pondremos en la bola No te vayas te pido que no te vayas Mujer si puedes tú con Dios hablar Preguntaré si yo te he dejado de adorar alguna vez No te vayas te pido que no te vayas Si tú no te vas mi china Yo te juro que no vamos, que no vamos a hacer la harina No te vayas te pido que no te vayas Nadie comprende lo que suzo yo Yo lloro que ya no puedo sollozar No te vayas te pido que no te vayas No te vayas te pido que no te vayas No te vayas te pido que no te vayas Oye mujer si puedes tú con Dios hablar Preguntaré si yo te he dejado de adorar alguna vez No te vayas te pido que no te vayas Si tú no te vas mi china Yo te juro que lo vamos, que lo vamos a hacer la harina No te vayas te pido que no te vayas No te vayas te pido que no te vayas No te vayas te pido que no te vayas CC por Antarctica Films Argentina